Era una noche azul, bañada por la luna Era una noche azul, azul como ninguna Cuando dijiste tú, adoro este momento Cuando te tuve en mí, en mí, pero muy dentro Ya no podré olvidar tus ojos ni tu boca Tal vez no vuelva a amar, amar con ansia loca Acuérdate, mi amor, de aquella despedida Yo no quería partir, pero era mi deber Seguir la vida Empiezo a recordar, que acabo por deser Maldito abismo Que gano con soñar, volvemos a encontrar Ya no es lo mismo Era una noche azul, bañada por la luna Era una noche azul, azul como ninguna Acuérdate, mi amor, de aquella despedida Yo no quería partir, pero era mi deber Seguir la vida Era una noche azul, bañada por la luna ¿Vale? Era una noche azul